Hola, ya estamos aquí en un vídeo más de Dios Animal con una manualidad. Hoy vamos a hacer una manualidad. ¿Con qué? Con botellas de plástico. Con botellas de refresco hemos hecho esta muñequita para colocar una macetita. ¿Os gusta la idea? Pues venga, vamos a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.